Cuando la luna se oculta detrás de nubes espesas y la brisa nocturna parece susurrar secretos, hay quienes hablan del cadejo. Esta criatura, envuelta en leyenda, ha sido tanto un protector como un presagio de desgracia, y su historia se cuenta con un respeto casi reverencial. En una pequeña aldea vivía un joven campesino conocido por sus caminatas nocturnas. Era un hombre trabajador y dedicado, pero también tenía una debilidad por el licor. A menudo se le veía tambaleándose por los senderos, regresando a casa después de largas noches en la taberna del pueblo. Su madre, preocupada por su seguridad, le advertía sobre los peligros de la noche, pero él siempre desestimaba sus consejos con una risa. Una noche, el joven tomó más de lo habitual y, al emprender el camino de regreso, la oscuridad parecía más espesa y el silencio más inquietante. Mientras caminaba, oyó el sonido de pasos detrás de él, como si alguien o algo lo estuviera siguiendo. Al volverse, no vio nada más que sombras moviéndose entre los árboles. Aceleró el paso, pero los pasos detrás de él hicieron lo mismo. De repente, frente a él, apareció una figura. Era un gran perro negro, con ojos rojos que brillaban como brazas en la oscuridad. El joven recordó las historias de su madre sobre el cadejo, una criatura que aparecía a los viajeros nocturnos. Había oído que existían dos cadejos, uno negro y uno blanco. El cadejo negro, decían, era un espíritu maligno que acechaba a los borrachos y vagabundos, llevándolos a la perdición. El cadejo blanco, por otro lado, era un protector, guiando y defendiendo a los caminantes perdidos. El perro negro se acercó lentamente, sus ojos fijos en el joven. Sentía que cada vez que respiraba, el aire se volvía más frío y pesado. Recordó las plegarias que su madre le enseñó y, con voz temblorosa, comenzó a rezar. El cadejo negro se detuvo, observándolo con una intensidad que parecía penetrar su alma. Justo cuando pensó que todo estaba perdido, otro sonido surgió de la oscuridad. Desde el otro lado del camino, apareció un perro blanco, brillante como la luna que ahora emergía de entre las nubes. Sus ojos, serenos y sabios, se posaron en el cadejo negro. Los dos perros se enfrentaron, uno como la noche y el otro como el día. El cadejo blanco emitió un gruñido bajo. Una advertencia clara. El joven campesino, sintiendo una extraña sensación de protección, retrocedió lentamente mientras observaba el enfrentamiento. El cadejo negro finalmente se desvaneció en la noche, sus ojos rojos desvaneciéndose como brazas extinguidas. El perro blanco se volvió hacia el joven y, con una mirada de entendimiento, comenzó a caminar a su lado. No había necesidad de palabras, el cadejo blanco había venido a protegerlo, a guiarlo de regreso a su hogar sano y salvo. Las noches en la aldea nunca fueron las mismas. Aquellos que caminaban bajo la luna sabían que podían encontrar en su camino a uno de los dos cadejos. Algunos rezaban por la protección del perro blanco mientras que otros temían el encuentro con el perro negro. Pero todos sabían que, en la vasta y misteriosa noche de Centroamérica, las sombras se escondían más de lo que los ojos podían ver y los caminos nocturnos estaban lejos de estar desiertos.